Gracias papá, gracias por enseñarme con tu verbo extraordinario la importancia de la palabra, de la pulcritud de la palabra, a utilizarla para tender cuentas y no para levantar muros. Esto también es para ti. Y quiero pedirle al padre que está acá, que me ha hecho el pavor en una agenda apretada que tiene que se acerque porque para mí lo más importante de esta tarde vamos a realizarlo ahora. Luego celebrar, luego compartir, luego saludarnos, pero lo más importante que lo hice anoche de rodillas y lo quiero hacer hoy en compañía de ustedes es darle gracias a Dios. No siempre sé por qué hace las cosas, pero siempre sé para qué las hace. Hace muchos años, ya ustedes lo saben, es historia vieja, lo he superado, pero hace muchos años se fue mi mamá. Todavía no sé por qué, pero sí sé para qué. Y también le digo gracias mamá porque eso me convirtió en la mujer que soy. Y cada uno de ustedes son mis invitados especiales. Así que, antes de esta bendición, creo que tienen las copas en las manos. La mía, por ahí el que la tenga, celebra y brinda por mí. Quisiera hacer un brindis. Porque ojalá, así como me pasó a mí, muchos de esos venezolanos que están afuera se desesperen de ganas por volver. Ojalá que el tiempo sea el correcto, el de Dios, que dicen que es el perfecto para que cada uno regrese a este país. Que es entrañable, créanme, doblemente en la distancia. Y ojalá que quienes estamos acá, podamos renovar nuestra apuesta y nuestra fe. Porque darle cabida a la desesperanza, es darle un triunfo garantizado al fracaso. La única manera de triunfar en la vida, es en la fe. Por eso, para aquellos que tenemos fe en el porvenir, y que creemos que siempre hay un camino preparado para nosotros, y por le moj. Salud. Y ahora sí, padre. Bueno, nos hemos saltado al orden protocolar de las cosas, ¿no? Pero la palabra es toda suya. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a unir ahora todas nuestras energías, como hoy se dice, toda nuestra buena vibra, todo el amor y el cariño que le tenemos a Rocío, para que este emprendimiento, esta tienda, tenga éxito. Ayude y fortalezca tu felicidad y todos tus proyectos. Vamos a unirnos con un fuerte amén al final de la oración, como expresión de nuestro amor y nuestro cariño por Rocío. Oremos. Bendice, Señor, con tu poder este negocio. Le Monde. Llena de justicia y sabiduría a su propietaria. Que todo lo que aquí se haga y se venda sea para honra y gloria de Dios y felicidad de los hombres, beneficio también para ella, su familia, empleados y clientes. Ponemos en tus manos, Dios, Padre bueno, el éxito y prosperidad de este negocio. Que así como multiplicaste los peces y los panes y diste de comer a tu pueblo, haz también que la producción y las ventas se multipliquen para que el bienestar de todo lo que aquí se haga sea para tu gloria, que es la felicidad del hombre. Eso te lo pedimos, Padre Santo, por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora hacemos la expresión del agua para que todo quede en la bendición de Dios. Y todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una oración que nos une. Vamos a decirlo juntos, la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tenemos una madre en el cielo que se llama María, nuestra buena madre. Y ella es muy coqueta. María tiene muchos vestidos. Le encantaría el amor. Estoy seguro. Además tuvo a la palabra el Hijo de Dios. Vamos a pedirle también a ella que bendiga este espacio, bendiga a las familias de Venezuela. Y decimos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre el emoto. Amén. Y ahora le hago un detallito, un regalito a Rocío. Es San Miguel Arcángel, que la proteja también de las acechanzas del mal. Bien, que a ti sea. Te quiero, gracias. Gracias. Y que esas bendiciones se multipliquen para cada uno de ustedes. Miren, ya los voy a dejar celebrar, brindar y saludarse. Sin embargo, hay un detalle que estaba pasando de largo y no me lo perdono. Por allí está la gente de Doctor Yasso, mis adorables payasos de hospital, a quienes admiro desde lo más profundo de mi corazón y quisiera, si es posible, que se acerquen, Bárbara. ¿Están por aquí? Sí. Y les voy a contar por qué. ¿Por qué están acá? Recién llegadita a Venezuela, en este nuevo regreso, me voy a la Plaza Altamira, por cierto, con Bárbara, que es la que está corriendo en tacones, que de maravilla corre sobre un par de tacones. Bueno, ella es mi productora, de hace muchos años. Y estando en la Plaza Altamira, grabando un trabajo que Dios mediante pronto comparto con ustedes, pasen, por favor. Me encontré un payaso como estos que están entrando aquí. Hola. Bueno, este payaso, una tarde cualquiera, en la Plaza, me saludó y hizo esto, hizo esto que él acaba de hacer. Tenía un cartelito en la mano y decía, abrazos gratis, no se cobra, ¿verdad? ¿Abrazamos a todos? Sí, claro. Bueno, se puede. Ojo, si hay alguno que no le gusten los abrazos, se lo damos doble, porque aquí somos así, ¿verdad? Pues la verdad es que ese día el payaso me preguntó si alguien me había abrazado. Y no lo había pensado, porque qué natural para uno recibir un espaldarazo, recibir afecto, por aquí hay más, vénganse, por favor. Sin embargo, se quedaron en mi mente y eso es para que vean que el trabajo bueno que la gente hace es inolvidable. No dejé de pensar en ese payaso, porque dije, ellos son ingenieros, educadores, arquitectos, estudiantes, doctores, tienen distintas profesiones, pero se visten de payasos, porque su principal motivación en la vida es sanar. Y no tanto con la medicina tradicional, sino con la ilusión, porque nada necesita más en la vida un niño que está atravesando una enfermedad terminal o un cuadro de salud complejo que una esperanza, una ilusión. Y yo dije, esa medicina hay que multiplicarla en la vida. Y por eso, una manera quizás de retribuir a la vida la oportunidad que hoy me está dando de abrir esta tienda es hacerlo de la mano de Dr. Yasso. Por cada compra que realicen aquí en Lemot, de ropa, lo que sea, una franela, un short, un vestido caro, barato, lo que ustedes consideren, por cualquier compra que realicen durante todo el mes de diciembre, un dólar va a ir para la Fundación Dr. Yasso. Así que quizás es un aporte pequeño, pero yo espero que esto podamos hacerlo no ahora en diciembre, sino toda la vida, porque los admiro de verdad. Así que para ellos, que son los verdaderos protagonistas de este evento, yo les pido un aplauso. Y ahora sí, bueno, los invito a disfrutar con una DJ que está, lo voy a decir en criollo, está buenísima la DJ. Así que dejo el espacio para ella para que nos deleite con su propuesta y su música. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias. Bueno, y una foto y una foto